Ay, nada, no, no, no. Les juro que estos hauls siempre me dan muchísima emoción. De vez en cuando me gusta hacer hauls en los que, por ejemplo, ustedes deciden las piezas o alguna amiga decide mis piezas o algo por estilo. Y en esta ocasión, mi amiga y creadora de contenido y colega como yo, Pau de Incurbs, eligió mi pedido completo de Shein. Hoy hicimos un video parecido en el que ella eligió mi ropa de Runway y se los voy a dejar en la descripción por si lo quieren ver, pero ahora tocó Shein. También les voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción las redes sociales de Pau de Incurbs. Es una chica plus size que también habla de moda, body positive y amor propio. Lo que hacemos con estos hauls para que sean sorpresas es que yo le paso mis medidas tal cual. Ella me manda una lista de lo que yo tengo que pedirle ya con la talla y con el link para que yo ni siquiera le tenga que dar click al link. Así no tengo que hacer nada más que copiar y pegar esa lista y mandársela a mi contacto de Shein, que son los que me mandan las piezas. Por cierto, este video no es patrocinado por Shein, pero ellos sí me mandaron las piezas sin costo alguno con el propósito específico de hacer un video en donde se las reseño. Aquí abajito en la cajita de descripción van a encontrar los links enteros a estas piezas. Esos links tienen trackers y esos trackers muestran cuánta gente envío yo de mi video a su sitio web y con base en eso deciden volver a trabajar conmigo o no. Normalmente también hay un cuponcito de descuento para ustedes. Yo no gano nada de eso, entonces ya saben. Sin más ni más, le pedí a mi amiga que me hiciera este pedido de Shein. Así es que vamos viendo aquí adentro. Y siendo 100% sincera, ya vi una pieza porque aquí está la cosa. También estoy esperando un paquete de Runway para hacer un haul de Runway. Y los que no saben, creo que Runway pertenece a Shein, supongo yo, porque todos los paquetes de Runway llegan en cajas de Shein, etiquetados como Shein, en bolsas de Shein. Entonces no sabía cuál era cuál y tuve que abrirlo. Y en cuanto saqué la primera pieza y dije, no, esto no lo pedí yo, en ese momento paré por completo, no volví a ver ninguna pieza. Entonces por eso está abierto y eso, porque no estaba segura si era de Runway o de Shein, pero bueno. Oigan, ¿qué onda? Qué raro estarme grabando para un canal que no sea el mío, pero estoy aquí seleccionando las prendas para la señorita Maquis. Y les voy a ser bien sincero, está siendo un poquito difícil porque yo ya estoy en mood de otoño, en mood de pedir de que suéteres y cosas así. Y pues Maquis está en la Ribera Maya y está haciendo un buen de calor, entonces es un poco difícil como seleccionar prendas para ella, porque pues yo ya soy como en este mood. Y la segunda situación es que su estilo ha cambiado demasiado. De la última vez que yo la vi, que fue hace meses, su estilo ha cambiado mucho y me está costando un poquito de trabajo, pero ahorita les voy a enseñar qué y qué voy seleccionando. Oigan, una de las prendas que le elegí fue este top, que la verdad me pareció muy lindo y creo que le puede funcionar mucho como en la playa y así, o sea, ya que está muriendo de calor. Está lindo, ¿no? Bueno, a mí me gustó. Para serles muy, muy, muy sincera, sí está siendo un pedo elegirle ropa. Uy, es que, qué difícil. Es tantas las circunstancias que tengo que tomar en cuenta que sí está muy difícil, la verdad. Y listo, como pueden ver aquí, ya está el correo con los links, se los voy a mandar a Maquis y a ver qué le parece. Hay una prenda en específico que se la escogí con mucho amor. Adivinen cuál es, ahorita que las vean. Ok, les voy a empezar mostrando la pieza que no es ninguna sorpresa para mí porque, ya la había visto, esta es una 0XL y cuando la vi me encantó. Es este crop top negro de aquí que tiene una impresión como de biker, como de tipo, sí, como de alguna cosa de biker. Ya es crop top, me encanta. Esta es una 1XL y es algo negro, entonces ya vamos por... Negro con animal print, ya vamos por buen camino. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Wow, wow, wow! Ok, 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 ok. Es como un vestido t-shirt de los que traía muy de moda. Todavía traigo bastante de moda. Como si fuera una playera, pero es un vestido y tiene un inserto de animal print. Me gusta bastante. Esto es algo de mezclilla. ¡Uh! Ya vi flores. No, ya vi flores, pero bueno, ahorita, ahorita, ahorita. Me chocan los florales. Este es una 1XL y veo que es algo de mezclilla. ¡Oh, wow! Unas bermudas se ven de tiro bastante alto. No sé si son shorts o bermudas. Probablemente sean shorts, pero no tan cortititos. Ok, esto es muy útil. Es muy, muy útil. No tengo shorts de mezclilla, fíjense. Lo floreado. Ok, lo floreado. Esto se llama 2XL y es un estampado negro con flores blancas. Me gusta que sea blanco y negro, pero fuera de eso, si es un vestido cursi voy a llorar. Ok, 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 ok. Es una falda. Ok, puedo vivir con esto. Y tiene como una apertura. Puedo vivir con esto, ¿eh? Tal vez, no sé, me la tendré que probar y ver si me siento muy cursi, pero de entrada el estampado hasta parecería como de puntos o de animal print. No son unas flores como que tan floreadas, ¿sí sabes? ¡Ay, no! Veo algo caliente. No, 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 no. No, no, no. Algo rojo. Esto es navideño. No. Yo soy súper grinch y Pau es súper navideño. Es una 0XL. ¡Iu! ¿Qué voy a hacer yo con esto? ¡No! ¿Qué es? ¡Pau! ¡Pau! ¿Qué es esto? Se va a matar. ¡No! ¡No! Es un suéter hiper navideño. O sea, a este suéter le vomitaron Navidad encima. Es peludito, es como fluffy, se ve súper calientito y no puedo pensar en sobrevivir a esto en la Riviera Maya. Aparte casi nunca se... No, no, no. ¡Nope! ¡No! Eso lo hizo por joder, estoy segura, porque quería verme con algo navideño. Les aseguro que eso lo hizo nada más porque quería verme con algo navideño. Ok. Esto es como un print de marble, como de piedra, ¿sí saben? Se me fue la palabra en español. En una 2XL. Este estampado me gusta más, me gusta, me gusta. ¿Qué son estos? Unos biker shorts. Ok, puedo vivir con esto. No sé qué tan buena va a estar la tela, digo, eso no es culpa de Pau, obviamente, pero creo que la tela va a estar bastante transparentosa. Y tengo el presentimiento de que me van a quedar un poquito grandes, pero eso no es culpa de Pau. Pero el concepto está cool. Me preocupa un poco la tela, pero el concepto está cool, el diseño. Ok, ya vamos a llegar al final. Esa es la penúltima prenda. Esa es una 1XL. Ok, 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 ok. Es una blusita negra, pero bastante transparentosita, entonces creo que es como para que la uses con un bralette o algo así. Y tiene unas tiras, pero no entiendo muy bien... Ah, tiene unas tiras como para cinturar. Ok, me podría gustar. Está un poquito más romántica de lo que yo buscaría o elegiría, pero creo que me podría gustar. Ok, vamos a pasar a la última pieza que es en un color marroncito como terracota, que de hecho me gusta. Es una 3XL. Y es... Ah, otra blusita. Ok, ok, estas son buenas. Son básicas, son confiables. Aquí no hay ningún problema. Todo chido, todo cool. ¿Sí saben? Este me gusta. Y también me gusta el color. Y creo que va súper bien con todo lo verde que he estado utilizando últimamente. Últimamente estoy usando mucha ropa verde, no sé por qué. Ah, me gusta. Ok. Ok, ok, ok. Ese es el primero. Es este vestido que es como una camiseta con el estampado animal print. Y me gusta. O sea, no hay nada que le pueda reprochar este vestido. Me gusta el largo, no está muy corto para nada, pero tampoco está muy largo. Me gusta la tela, no está transparentoso, no está nada. 100% me veo utilizándolo en mi vida diaria simplemente para hacer cosas normales. Con unos tenis blancos o rojos de los que tengo que vean súper bien y está súper, súper bueno. Tal vez una gorrita si está haciendo mucho calor. Boom, boom, pow. Al 100% muy bien. Ok, este es el siguiente y armé esta falda junto con esta blusa. Vamos a hablar de la falda. Si no fuera de estampado de flores me encantaría. Creo que me gusta mucho el corte y cómo está armada. Me gusta la calidad de la tela. Me gusta el largo, no es maxi. No llega hasta el piso, pero llega bastante larga. Y me gusta. Y la veo en la pantalla y digo, sí, mamá, aquí sí me gusta, pero no sé con las flores. No sé, no sé. Voy a intentar usarla en la vida real y estilizarla en la vida real y ver si sí aguanta o no. Porque tal vez si le pongo una playera gráfica o le pongo algo más rudo en la parte de arriba, pueda complementar. Pero armé un outfit que creo que Pau usaría. Este sería 100% un look para Pau. Un look dominguero, tranquilito para Pau. Y esta blusa creo que ya sé lo que intentó hacer Pau, que es este color muy tradicionalmente otoñal. Pero una pieza que es muy vaporosa y muy fresca. Me gusta mucho esta blusa de todo corazón. Esta sí se va a quedar directito en mi closet personal y la voy a usar un montón. Me gusta cómo se ve fajada definitivamente. Y también la puedes usar si quieres sin fajar. Para mí sin fajar no me gusta tanto. Definitivamente me gusta tener esta definición aquí. Y de por sí yo casi siempre me fajo todo lo que uso. Entonces está bien. Bien, me gusta, bien cortada, buena calidad, bueno todo. Ok, ok. Ahora está el top negro con las bermudas. Les dije que no sabía si eran bermudas o shorts. Definitivamente son bermudas por el largo. Me encantan las bermudas. Me fascinan. Están bien, bien padres. Me las voy a quedar, las voy a integrar. Me quedan pintaditas. No se me abren de la cintura, pero me quedan bien de las piernas. Me gustan muchísimo. Son de tiro alto, bastante alto por si me quiero fajar o usar crop tops. Y la mezclilla está delgadita y elástica. Entonces no está tan calurosa para este clima. Me fascinan. O sea, estos shorts, bermudas, lo que sea, enamorada. Estoy enamorada. Sí las voy a usar. Me encantan. Muchísimas gracias Pau por mandármelas porque es justo lo que necesitaba. No tenía ningún short ni bermuda de mezclilla aquí en playa. Entonces, súper, súper, súper sí. La blusa es este de, no sé. En cuanto a la calidad, está justo al borde de ser transparentosa, pero no se alcanza a ver el pezón. Entonces, justo, justo sobrevive la línea, no cruza la línea de que sea transparentosa, pero está a punto, así en la raya. Fuera de eso, creo que está bien construida. No se me abre por ningún lado. Me siento bastante segura. Y tiene estos detallitos como para cinturarla. Pero, no sé si es de, no sé. O sea, no sé si es mi estilo. No sé si la voy a poder integrar en mi guardarropas cotidiano. No sé si la voy a poder integrar en mi estilo de vestir cotidiano. Entonces, más que nada es eso. No es que no me guste ni nada. Es que no sé qué tanto entra con mi estilo. Porque como lo dijo Pau, estoy súper perdida con mi estilo. No sé qué pedo. Está cambiando todos los días. Entonces, no sé. Más que nada creo que es la silueta. Este entrado y salido tal vez sea muy femenino para mí. Muy girly para mí. No sé. Este es definitivamente un look que yo utilizo en mi vida cotidiana. Cuando estoy en la casa, trabajando, haciendo lo que sea, yo traigo unos biker shorts y un crop top. Este es mi look al 100%. Pau, súper latinaste. Los biker shorts definitivamente me quedan grandes y no son de la mejor calidad que me gustaría. Creo que dejan mucho que desear. Pero bueno, los voy a usar aún así porque seguro me sirven porque esta es como mi ropa de diario. Es mi uniforme últimamente. Literalmente así me veo todo el tiempo. Entonces, súper acertado con los biker shorts. Si la tela fuera un poquito de mejor calidad y si me quedaran un poquito mejor porque me quedan un poco grandes, la verdad es que me encanta el estilo. Y la crop top creo que tiene que ser mi pieza favorita de todo el haul. Mínimo es la pieza que más voy a estar utilizando. Súper de diario, súper fácil. Está un poquitito más crop de lo que me gusta. A mí me gusta tenerlas como por acá. Pero la verdad es que es súper sí, aún así. Me encanta el estampado, me encanta la calidad, me encanta todo. Súper, súper sí la voy a estar utilizando. Me fascina. Esta es mi favorita. Estaba atrasando este momento lo más posible, pero ya llegó el momento. Es inevitable. Aquí está el suéter. Ok, ya poniéndome en serio. Creo que es un muy buen suéter. Suéter. Está súper, súper calientito, pero no está plasticoso. No se siente picoso de nada. O sea, está súper, súper bien y suavecito. Y sería definitivamente algo que podría utilizar para pasar una Navidad en frío, en clima de frío. Pero no hay forma de que uses esto en calor. O sea, no. Ahorita está mi aire a todo lo que da. Si no, me estaría muriendo. Eso es en cuanto a la tela. Súper bien. Me gusta. El corte. Súper bien. Me gusta porque te lo puedes poner como muy abajito si quieres usar como leggings o algo así. O te lo puedes como que simplemente abombachar más como para que se haga un poquito más cortito. También me encanta. Está bien pensado y diseñado. Es el estampado. El estampado es demasiado cursi para mí. Demasiado Navidad vomitado en tu cara. Estoy segura que esto lo hizo Pau única y exclusivamente porque quería verme puesto algo navideño porque soy cero navideña. Pero bueno, no puedo evitar decir que está cool y si te gusta el rollo navideño y así. Este es un buen suéter, la verdad. Las cosas como son. Ok, déjenme le marco a Pau porque siento que esa es la pieza. Hola, Pau. Hola, Pau. Estás aquí en cámara. Hola, hola. ¿Cuál era la pieza? ¿La falda de flores o el suéter de Navidad? No, el suéter, obviamente. La falda creí que te pudiera haber gustado, güey. O sea, realmente lo creí. Muy cabrón. No estoy enojada solo... O sea, con la falda. No es que no me guste. Quiero ver si la puedo estilizar como para que sea más ruda. Porque como son flores blanco y negro... Creo que así entendí lo que hiciste. Como son flores blanco y negro no están tan cursis, tan románticas. Sí me veo usándola, eh. La neta sí me veo usándola. El suéter es el que te pasaste de lanza. O sea, qué oso. ¿Qué onda? Güey, sabías que no iba a ser. ¿Sabes que amo la Navidad? Y güey, sí me está lleno de suéteres navideños. Y dije, claro que sí, güey. No. Claro que tengo que pedir un suéter. Y más que nada para que te acuerdes de mí. No tanto para que lo uses porque es imposible en Playa del Carmen usarlo. Sí, no, no. Está terrible. Pero me voy a acordar de ti definitivamente. No, no, no. Bueno, Pau, muchas gracias por ayudarme a hacer estos videos. Me la paso súper bien siempre. Y pues sí, hay que hacer otro. ¿Ahora toca Fashion Nova o qué? Sí, claro, ya sabes. Oh my God, ok. Chao. Bye. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. En verdad espero que les haya gustado. Yo me la pasé súper bien checando las piezas. Me estoy muriendo de calor. Así es que me despido para ya quitarme esto. Ok, bye. Chau, chau.